Cuando nosotros estamos la muerte no está, cuando la muerte está nosotros no estamos Ahora dime que existe, que es lo real, cuando morimos no se si nos vamos Cuando nosotros estamos la muerte no está, cuando la muerte está nosotros no estamos Ahora dime que existe, que es lo real, cuando morimos no se si nos vamos o nos quedamos El diablo se manifiesta, a veces se ha hecho presente y la iglesia no lo niega Dice que es la mayor prueba de Dios y su soberana existencia Pero yo lo dudo, nadie ha venido a corroborarlo Estamos rodeados de reptilianos, nos miran a través de sus ojos rasgados Con cara de no querés contarnos algo, no debemos preocuparnos por la muerte Es algo que no duele y llega siempre Y ni te cojas cuando a ti te toca, un año en la fosa se olvida la gente Me coge de la mano aunque no la vea, me susurra lo poquito que me queda Por la noche esas voces son tapones en mis orejas y por la mañana sonrío como un loco con ojeras Si el universo es infinito nadie lo creó, pero si es infinito no existe la nada Sin nada hay un todo, el todo es Dios, pero Dios no puede hacer una circunferencia cuadrada Tengo dos Illuminati llamando a mi puerta, tengo tres personas dentro de mi cabeza Tengo cuatro enfermedades que le afectan a ella y cinco doctores que quieren que me lo crea Voy a bailar sin ropa con brujas en el bosque después de hacer conjuros en nombre de Satanás No existe déjà vu, no me reencarnaré en otro hombre, cuando muera ya no existirá nada más El mundo es fruto de mi imaginación y tú no me quieres puta, eres una simulación No es real, por eso no tengo corazón, moriré, te fumarás, te daño mi justificación Cuando nosotros estamos la muerte no está, cuando la muerte está nosotros no estamos Yo, la muerte está al teléfono, o le contesto, o le contesto yo, soy un ser benevolente Las fuerzas me controlan como drogas fuera del cuerpo Obsesivo, impulsivo, excesivo, pero así me encuentro No disfracen la mentira que es mentira desde que nací Conspiración, mi visión, no puedo quitarla del porro parpe Ya vi el hasta la muerte en las cartas, almas inocentes Vamos por partes, las brujas ya tenían escoba y no les de escoba a los de antes Esclavos, son clavos que cuando quieren quitarlos por medio se parten Y por qué aparto sangre, tres pastos de sangre, un justiciero no es justo, es justo lo contrario Vuelca la botella al aro y bebe del suelo, entiéndelo, no hay voz al por pensamiento Hay moral sin sufrimiento, leyendo la Biblia el rebelde Lo pude comprender, una partida de ajedrez, todo en movimiento Pero sin peón, que es, se jode el invento, caballo rey se la chupan sin miramiento Llevo en la canti implor agua bendita, lo bebo pero frejo cuando veo labios secos que se irritan Me huele a lepra, oro azteca, en esas manos bonitas son manos de la amiguita Quiero ser polvo y entra en tu ojo, cura tu trastorno, ese que arrastra Porque lo arrastra y te lleva de la nada todo Y eso cansa porque no avanza y la oscuridad te alcanza Juntemos las palmas, convoquemos al karma y menos me la pela cuando no sabes pelarla Cuando una cruz está a la inversa, solo hay que posicionarla, así funcionan las armas Cuando nosotros estamos la muerte no está, cuando la muerte está nosotros no estamos Ahora dime que existe, que es lo real, cuando morimos no sé si nos vamos Cuando nosotros estamos la muerte no está, cuando la muerte está nosotros no estamos Ahora dime que existe, que es lo real, cuando morimos no sé si nos vamos Pero no se nos vamos